¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más en otro videito. Y después de un largo tiempo, chicos, y que ustedes me lo piden, venimos a grabar KawaiiKat, chicos. Recuerden que KawaiiKat está en República de Venezuela, número 118. Aquí están los números para ser pedido y me parece que ya manejan otro número. De todos modos, se va a estar poniendo a largo del video, chicos. La estación más cercana es el Metrobús Teatro del Pueblo. De hecho, está aquí afuerita. Nada más pasan a la plaza que se llama Mía y abajo, porque está como en el sótano. Entonces, sin problema, pueden pasar. Es una plaza confiable. Y pues vamos a ver recorrido. Ya saben que maneja cosas muy, muy, muy kawaii. Y maneja muchas cosas ahorita de Kuromi, Melody, todo para ahorita ir con un outfit bien chido de Navidad. Y así, vean estos. ¡Vean estos! No los había visto. Ok, y pues, ¿está abierto de lunes a sábado? Sí. No, también los domingos ya estamos abriendo. Ya, perfecto. ¿De lunes a sábado a qué hora? De nueve a seis. ¿Y el domingo? De diez y media a cuatro. Ok, entonces ya estamos abriendo toda la semana, chicos. Así que acompáñennos a ver el recorrido. Y pues, bueno, chicos, empezamos el recorrido. Ahora nos va a dar el recorrido nuestra amiga Ed, ¿ya la conoce? Y cuéntanos, Ed, ¿es compra? ¿No hay compra mínima, verdad? ¿Desde una pieza en la que puedes vender? Sí. Hola, hola, amigos. Oigan, no hay compra mínima. Es desde una pieza. Y también el, bueno, el mayoreo lo manejamos a partir de tres. Y por el momento no tenemos nada por docena. Ahorita no tenemos nada de precios por docena. Ok. También síganla en sus redes sociales porque luego da unas ofertas bien buenas, chicos. Entonces, síganlas en Facebook, ¿verdad? Sí. ¿En Instagram? En Facebook, en Insta, hasta en TikTok. Ok. Y pues, enseñamos que lo... Ok. Estas sudaderas son de 150 mayoreo. Mayores a partir de tres, ¿verdad? A partir de tres o una pieza está en 160. Ajá. Está Kuromi, aquí tenemos de Kitty, esta es de Sina. Estos son modelos nuevos. Mira, tenemos osos cariñosos. Eh, de Sina, de Sina hay cuatro modelos. Es muy, muy famosito ahorita. Mira, la Kuromi. Ahora llegó en lila. Anteriormente había llegado en negro. Ok, en lila. Y este otro modelo. Estas están en 150 y manejamos otros modelos. Otros modelos de sudadera en 135. Ok. Si quieres te las enseño. Vale. ¿Por este lado son las de...? 135 mayoreo y estas están en 150 la pieza. Igual esta semana acaban de llegar estos modelos. Y van a llegar más el fin de semana. Ok, vean tiene Kitty, Kitty, huevito. Este es muy japonés, ¿no? Sí. O coreano, o así. Mira. El de Stradberg. Ah, ya está en sudadera. Y ahí en morado, pero en rosa, la verdad, se ve insuperable. Ay. Me voy a sacar. Como tuve tiempo para descansar, estuve investigando unas palabras muy acá. Ay, traigo el vocabulario más amplio. Más fluido. Vean. Qué padre. Esta viene con bolsa de canguro. Esta tela viene afelpada y pues viene amplia, mira. Sí, sí, viene bastante amplia. Miren con agujeta, con gorrita. Muy correcta, muy bonita. Sí. Ok. Estos son los diseños que tenemos por el momento. En Facebook llegamos a subir fotos o si no, nos pueden escribir a los números. ¿Los digo? Están apareciendo en pantalla. Ah, va, perfecto. Ok. Y vean estas genialidades que le llegaron, chicos. Todo esto va a estar mencionando los precios en Instagram, Facebook. Así que síguenos, chicos, porque están pendientes de esos precios, ¿va? Y por este lado, ¿qué tenemos? De este lado están las over. Over ya saben que manejamos puro kawaii. Y una que otra cosita. Ahorita Pochita, por ejemplo, está súper on fire. Ay, ya. Sí, me gusta. Vengo, bueno. Perdón, si les hablo en inglés. Que las clases de Berlitz después del brazo. Me dio un golpe y hablo inglés. ¿Cómo ven? Necesito ese golpe. Estos en cuánto están. En noventa mayoreo y cien la pieza. Ahorita tenemos exhibidas estos modelos, pero están por exhibir los demás modelos, ¿va, Bría? Y Brinita desde allá. No, pero son todos los que hay, ¿no? Llegan el fin de semana. Llegan el fin de semana. De todos modos, como les digo, en el primer lugar donde dicen que ya llegó, yo según, es Facebook. Sí, sí, es Facebook. Entonces, síganlas mucho en Facebook, chicos. Y todavía manejas pantalones. Sí, ahorita tenemos pantalones. Estos son de importación. Están en 150. Son nacionales estos, pero son como estilo mom. En 150. Y estos de cadenita están en 170. Perfecto. ¿Y de este lado, qué tenemos? De este lado tenemos todas las faldas. Las faldas lisas y las de línea están en 125, cualquier color y cualquier estilo, porque viene una tabla que es como cosidita hasta acá, mira. Este modelo, por ejemplo, viene cosidito hasta acá y de aquí ya viene sueltito, viene planchada y todo. Este es un modelo, o tenemos este otro, que es este estilo, viene suelto el tablón desde arriba y nada más viene con su pretina. Están al mismo precio, 125, igual que la lisa que está acá arriba. La pastel, ¿verdad? La pastel. Te digo que hoy está muy pasteloso el local. Sí, llegó mucho pastel porque hay muchos, unos suéteres, si los he visto tejidos como con flores y así, lo usan mucho con ese. Y nos llegó también esta falda que es como de tubo, está en 100 pesos y tengo estos colores. ¿Ven? Están súper bonitos los colores. Ok. Y de este lado, chicos, vean estas hermosuras que tiene, están súper, súper bonitos. Son suéteres, tienen su nombre, ¿no? ¿Ogly Suéter? Ajá, como suéter feo. ¿Por qué? Pues es que es como una moda gabacha, ya sabes, tú, te venimos manejando todos los gabachos. Tú me manejabas ahorita el inglés. Esa es, así que por favor. Vean qué bonitos. Estos, ¿qué precios tienen esto? Están en 200 pesos mayoreo. 200. Y vean, tiene de Kitty y vean esta hermosura. ¡Tachán! Vean qué bonito. En 200 pesos. Sí, este es el fit. La verdad, también estos acá, pero es que la Kurumi anda con todo. Es que está bien bonito, chicos, nada, porque, miren, yo no uso tanto morado, pero está bien bonito. Sí, está muy bonita, la verdad. Con la cómoda, es con su bracito. Les va a modelar el suéter. Este, la verdad, se los recomiendo un buen. Los de Kitty también están vendiéndose muy bien ahorita por la temporada. Y, este, vamos a poner un árbol navideño de Kurumi, por si quieren venirse a tomar su foto, con su suétercito. Perfecto, chicos. Y estos son unitalla, ¿verdad? Sí, es unitalla. Da, la verdad, máximo una 30, 32. Yo le he hecho. ¿Sí, como una 32? Sí. Ok, y estos igual son suéteres. Este, ajá, este de nubecitas, está en 190. 190. Y por acá abajo. Estos son los suéteres, como vienen con top. Ajá. Estos están en 180 mayoreo. Contamos con varios diseños. La verdad, ahorita tenemos expuestos estos. Ajá. Vean nada más que chulada. Tiene hasta sus orejitas todas bonis. Y es una capa, bata. Es una como bata. Ajá. Yo digo que es una bata, ¿no? Sí, ¿no? Vean, y está, es amplia. Viene, viene amplia, la verdad. Es súper calientita. Viene con su bordadito. ¿Y esta en qué prensa tiene? Está en 300 pesos. 300. ¿Solamente manejas de Kuromi? Tengo de Sina también. Ahorita te lo voy a mostrar. ¿Quién es de Sina y Kuromi? Ajá. Vean. Esta es la de Kuromi y ahorita nos muestran. Y vean, chicos, este es el de Sina. Vean qué bonito está. Ahí está, con sus orejitas todas preciosas. Y vean las bolsitas. Tienen aquí. Moñito. Vean las orejitas. Viene bordado de aquí. Y este igual está en... Está igual en... Ah, no, este está en 250, amiga. 250. Vean. Qué bonita está. Gracias. Y por acá tenemos el chaleco de corazón. Este es muy pedido también, porque se ve muy bonito. La verdad es... Hay con botón y hay con corazón. Ah, cierto. Vean, es botón y cerrado. Sí. Ok, este los he visto mucho como... Se ponen como una camisa abajo. Sí. Y arriba el chalequito y muy asterica. Sí, se ve muy bonito. Está en 150 mayoreo este. Hay en liso. Ahorita tenemos ya nada más rosa y hueso, la verdad. Ok. Sí, pero sí manejamos en liso y hueso. 150. Ajá. Y de este lado tenemos unas hermosuras que son suéteres, ya los conocen, esta siempre los ha manejado. Estos no nos llaman así, ¿no? Suéteres. Suéteres. Ahorita tú andas manejando el inglés, entonces. ¿Suéteres? ¿Quién grecan nos va a corregir ahorita? Estos, ¿qué preces tienen esto? Están en 230 mayoreo. Estos vienen con bordado. Tenemos de pompón purín. Están bien suavecito. Bien. Pompurín. Sí, tiene Kitty, Melody, Kuromi, Sina. Ya saben que ahorita todo esto es lo que se está vendiendo. Ya están súper bonitos. Perfecto. ¿Y estas en cuánto están? En 230. 230. Y vean, pueden hacer juego con la falda súper bonita. Sí, sí, súper bonita. Ok. Y de este lado, chicos, lo que ustedes estaban esperando desde que inició el video. Vean, tiene los conjuntos, ¿sexys? Para el loli. De princesas. Este es de Rapunzel, se supone, ¿no? Ajá. Cenicienta. Y el de Bella, que está de este lado, vean. ¿Y estos qué precios tienen? Están en 300 pesos. Y traen su tanga, el tutú, mangas. Traen guantes, traen corset. Algunos traen shocker, como el de Cenicienta. Ajá. Y ligueros. O sea, tal cual. Sí, así como está. Vean, por ejemplo, ese trae los shocker, la tanguita, la falda. Se trae 10 piezas. Lo de las manos, lo de las sombreras y el corset. Y el shocker. Ay, está súper bien, ¿en 300? Sí. Y vean, tiene acá el de Rapunzel. También nos llega el de la manzana. Blancanieves. Sí, con Blancanieves nos llega. En Blancanieves también. Y este de acá es de La Bella. Ajá. Y vean, también trae sus ligueritos. Y me dice que es unitalla, pero en la parte de atrás, chicos, tiene como lacitos, listoncitos, como si fuera corset, obviamente. Entonces, se puede ampliar. ¿Ya vieron? Entonces, para que ustedes digan, no, es que yo no voy a entrar en eso, porque yo así dije. Sí, y no, mira, la verdad sí da buena talla. Y estos de aquí, pues, ya lo pueden ir ajustando. Y esta de aquí es de resorte, así que, pues, puede estirar. Y estas de aquí también están súper bonitas, vean. Las mangas, sinceramente, yo creo que sí es como una talla chica, de las mangas. ¿Sí? Estas. Sí. Ok, pero estas de aquí, pues, tienen resorte. Sí, este sí. Este trae resorte y sin problema. Todo lo demás sin problema. Ajá. El liguerón también es como resortito, pero vean, no estira bastante. Sí. En 300, ¿verdad? Sí. ¿Mayoreo? Mayoreo. Ok. Bien, chicos, y pues, hasta aquí el recorrido de hoy. Nada más les quiero enseñar estas accesorios que tiene Ed. Todo esto, chicos, pueden preguntar en Instagram, en Facebook, los precios. Pero quiero que ustedes vean cuánto accesorio maneja. Y maneja mucho, mucho más. Estén pendientes de las ofertas porque, en serio, hay peces que se pasa de ofertona esta, ¿eh? Y vende cosas de 50 pesos, de tres playeras por 100. Entonces, yo recomiendo mucho que la visiten en Facebook. Y, pues, Ed les va a hacer una invitación a que vengan a localizar. Este, amigos, los invitamos a que nos visiten. Estamos aquí en Plaza Mía. Si ustedes tienen alguna duda con la dirección, también hay un nuevo número que se los va a dictar. De todos modos, Belén nos pone, es 5515-01-9043. Entonces, este nuevo número es por si no te responden en el otro. Es como otra opción, vaya. Y, pues, nada más. Ah, este, pues, con lo nuevo, pues, este, va a estar el arbolito negro de Kuromi. Por si quieren venir a visitarnos. Vamos a empezar con Dinámicas aquí en la tienda. Va a haber un día de Pakawai por si quieren venir. Va a haber ofertas ese día. Lo vamos a publicar en Facebook, ¿vale? Y, pues, ya saben, en diciembre también vamos a estarles regalando unas galletitas de jengibre para los que nos quieran visitar. Y, pues, nada, les hacemos buenas ventas. Vale, pues, muchas gracias, Ed. Ya saben, vengan a tomarse foto con el arbolito de Kuromi. Igual, a lo mejor, nosotros hacemos una dinámica con esa foto. Así que, pues, este, vengan, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos en otra visita. Cuídate. Gracias, Ed. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!